Los pibes chorros queremos las manos de todos arriba Porque el primero que se haga la ortida por Pancho y Careta le vamos a dar Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo a la joda borracha hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol nos vamos para el tira Bailando con los pibes, metamino y porquería Andamos metamino y porquería, otra vez tras las doce Otra vez nos vamos a la esquina Andamos metamino y porquería, otra vez tras las doce Otra vez nos vamos a la esquina Mame Mabel se te ve arruinada Será por el escabio, por la yerba o por la pasta Se te ve con grandes osteras Te levantas tomando vino y te has puesto fumando yerba Mabel Mabel Para de tomar El alcohol te está matando y le das para adelante y le das para atrás Mabel Que mal te está pegando Mabel Bueno y seguimos aquí por 95.3 Una tarde cualquiera ya con la presencia de Cumbia Nena Sí, Dizzy y Romy Bueno Clau, te dejo todo a vos Bueno, quería darles la bienvenida chicas, buenas tardes Romy, buenas tardes Dizzy Gracias por estar acá, por haberse hecho un tiempito y estar en los estudios la 95.3 Bueno y quería hacerles algunas preguntitas básicas para no tampoco tener... Sé que tuvieron un día largo, que vinieron recorriendo muchos lugares, difundiéndose Les veo las caritas de cansada y bueno, pero igual están acá, cumplieron eso, lo que cuenta Y eso es lo que a la gente realmente les interesa, que los artistas por los que ellos apuestan Estén en cada lugar y que cumplan, así que gracias por eso Bueno, y quería simplemente saber algunas cositas básicas Lo primero, la pregunta millón ¿Casadas, solteras, viudas, separadas? Muy bien, por eso de bueno, primero que todo, buenas tardes Clau Buenas tardes Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando del otro lado Bueno, acá estamos, bueno, yo soy Dizzy Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Gonza, buenas tardes Clau Un gusto estar en el programa, la verdad que vinimos, como dijiste, tempranito Pero bueno, poniéndole la mejor onda a todo Y acá estamos en FM Infinito, ¿no? Para darle lo que es el CD de difusión a toda la gente Para que nos puedan escuchar, para que puedan seguir nuestros temas Y desde temprano, cuatro y media de la mañana nos levantamos hoy Así que imaginate cómo estamos Sí, sí, sí Pero seguimos a full, poniéndole toda la buena onda, las buenas vibras Así que acá estamos Gracias, gracias por estar, chica, la verdad que gracias Bueno, sí, había dicho soltero casado Exactamente Estamos en pareja, sí Están en pareja, bueno, bien Escucharon, chicos Lo lamento Llegaron tarde Tarde la repartición Pero bueno Nunca hay que perder las esperanzas, dicen, ¿no? No, nunca Así que Chicas, este nuevo material que ustedes están presentando Bueno, cómo lo ven, cómo está pegando la gente ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este material que tienen hoy promocionando? Bueno, esto como lo contábamos hoy, esto es lo revolucionado de Cumbia Arenas Esto es lo nuevo, lo nuevo Venimos a una gama, digamos, a partir de cómo no te creas tan importante Te cojo curor acá en la provincia hace dos años, ya que lo grabamos, hace dos años que estoy en día Sigue siendo el curor, un hitazo de Cumbia Arenas Ahora te venimos a traer a puesto el tema nuevo 2017 Que ese tema es muy bailable y creo que la gente lo va a adoptar muy bien Como fue el no te creas tan importante También te venimos a traer un tema que todavía no salió a las redes sociales Se llama La última vez en exclusivo para la difusión radial de Rosario Santa Fe también Así que en exclusiva para toda la gente que está escuchando del otro lado La última vez lo pueden pedir acá en tu radio Así que nuestras expectativas son que lleguemos a, como el no te creas tan importante Como quizás superemos, los tres millones de reproducciones Y bueno, que la gente lo adopte así como adoptó muchos temas nuestros Y bueno, nada, esperemos que les guste Este es un trabajo que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación Y bueno, espero que lo pidan, que tengan alcance, que tengan que tener Y bueno, nada, muy contentas y con mucho esmero Para todo lo que se viene ¿Piensan presentarse chicas, digamos, en algunos shows En lo que es la región, en lo que es la provincia de Santa Fe? Sí, de hecho ya estuvimos por toda esta parte hace tres años y medio Que venimos trabajando con Dicis Estuvimos presentándonos por Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa Bueno, casi todo Entre Ríos, Argentina Y también pudimos ir fuera del país también Tuvimos la posibilidad de ir a Bolivia y a Uruguay Así que estamos viendo la posibilidad de ir también a Chile En Uruguay por un contacto que tengo allá, sí, por el... Sí, en Uruguay Muy bueno, muy buena la revolución allá en Uruguay Sí, sí, aparte la gente te recibe con un cariño enorme, ¿no? Eso también es para destacar y agradecer también Porque siempre que vamos a un lugar Siempre vamos con... ¿Y ahora qué va a pasar? Claro Pero subís al escenario y ves que la gente canta tus temas Que canta con voz, que se copan Diferentes edades también Y eso es lo bueno, ¿no? Que abarca todo tipo de edades Está bueno, está bueno porque peguen en un lugar así Porque como decís, yo creo que Conociendo por ahí distintos rubros de artista Como tenemos en nuestro país a nivel general Siempre se menciona esto Que público como el argentino se ve en pocos lugares Sí Así que cuando van a un lugar como Uruguay Como usted dice, como la recibieron Como pegaron ustedes, todo La verdad que está buenísimo Está buenísimo porque llegan Llegan realmente a la gente Y eso es lo que cuenta Bueno, no las voy a atosigar con preguntas Porque están acá simplemente para difundir su trabajo Para que la gente sepa que Cumbia Nena estuvo acá En Villa Gobernador Galvez Sé que están cansadas Le vuelvo a agradecer por hacerse ese tiempito estar acá Y bueno, les voy a dejar el micrófono a ustedes Para que ustedes cuenten lo que ustedes quieran de ustedes Hasta que salgamos con un temita Para poder liberarlas y puedan ir a descansar ¿Les parece? Dale, bárbaro Dejamos las redes sociales Dale Bueno, nos pueden encontrar en la página oficial de Cumbia Nenas Que es This is Romy Cumbia Nenas en Facebook Después está la página de YouTube Que es Cumbia Nenas Oficial Después también tienen nuestra página de ventas Que es MP Producciones De Alejandro Maestri Que es todo para las contrataciones Después también lo pueden encontrar A nuestro manager Soria Roberto Que también junto a Alejandro Maestri Están subiendo todas las novedades Todo lo que es lo nuevo La difusión, videos, etcétera Todo lo pueden encontrar ahí Así que bueno, estamos muy contentas nuevamente Por estar acá Invitamos a toda la gente Que pueda pedir nuestros temas acá No te creas tan importante Apuesto Así que lo que trajimos hoy de difusión Y presentando lo nuevo Lo pueden buscar en las redes sociales Sí, sí A través de nuestro espacio También, como vos decís Nosotros también nos evaluamos Difundiendo a través de nuestras En la página de la radio también Sí, no Y aparte a través de nuestros propios Facebook personales De cada uno de nosotros Vamos difundiendo ya el material De ustedes y de todos los artistas Que nos acompañan Porque es el espacio que cedemos Para poder promocionarlo Buenísimo Eso se agradece Y la verdad que estamos Muy contentas de poder estar haciendo Esta difusión en Rosario Más allá de la distancia Y todo Siempre poniéndole buena onda ¿No? Que es lo que nos caracteriza Digamos Porque siempre estamos así Como con mucha actitud Bien arriba Y queremos invitar a la gente Que por ahí no nos conoce Que puedan acercarse A las redes sociales Que puedan acercarse también A YouTube Y ver los videos Y que puedan charlar con nosotras Las páginas Las manejamos nosotras Así que cualquier duda Consulta Contrataciones También pueden Pueden hacerlo en MP ¿Cómo nació Cumbianenas? Cumbianenas nace hace Cuatro años y medio Que vengo yo Hace tres años y medio Que estoy trabajando con Dicis En este proyecto Que es Cumbianenas Y la verdad que Venimos trabajando Y teniendo Trabajo desde que empezamos Gracias a Dios Y soy una convencida De que eso También por el trabajo Que le metemos nosotras Siempre, ¿no? Todos los días El esfuerzo de ir a grabar Los ensayos Ver qué tema podemos ir haciendo No solamente en lo que está grabado Sino en el vivo Y es un esfuerzo Y un trabajo Que por ahí No se ve de atrás Digamos Pero siempre tratamos De ponerle Mucho esfuerzo A lo que hacemos Mucha dedicación Y es un equipo atrás Junto con CDS Records Que es donde nosotras grabamos El micrófono Dice Gonzalo El micrófono Ahí va Quiero hacerle una pregunta A ver, dale ¿Cómo fue que arrancó Cumbianena Esto de De empezar A armarse Preparar los temas Y en realidad ¿De dónde arrancó? Hace cuatro años Sí, cuatro años Sí, cuatro años y medio Más o menos Venimos Yo particularmente Y hace tres años y medio Que estoy con Dicis Por eso lanzamos el latiguillo De lo canta Dicis Lo canta Romy Venimos haciendo temas Covers Temas que la gente Ya conoce Que fueron en su momento Éxitos O hit Que fueron conocidos Entonces Nos pareció Copada la idea De adquirir esos temas Y hacerlos a nuestra versión Es una cumbia Que tenés pop También tenés un poco De santafesino Como puede ser el tema De No te creas Y tratamos de focalizarnos En lo que es cumbia Pero veníamos cantando Ya desde hace rato Y diferentes estilos Pero bien, bien ¿De dónde arrancó Este sueño De salir? Esto nace en Buenos Aires De donde somos Como un proyecto De nosotras En realidad Más mío Que otra cosa Y nos juntamos A ZAPAR Por decirlo De alguna manera ZAPAR se dice Para la gente Que no sabe Juntarse Con amigos Con guitarra Y otros instrumentos Si puede haber Y decidimos darle Un cierre Digamos A lo que era Hacer cumbia Ya habíamos decidido Hacer el estilo Que era cumbia Yo particularmente Nunca había cantado cumbia O sea Era como un desafío Y se dio Dimos todos los pasos Que serían legales Por decirlo De alguna manera Pero no vamos a entrar En ese ámbito Porque la gente Por ahí no sabe Y nada Empezamos a subir videos Empezamos a elegir Los temas covers Que vamos a hacer Y lo que fue El boom Digamos De cumbia nenas Fue el tema De cara dura Después vuelvo a verte Y después No te creas Tan importante Que con ese tema Pudimos recorrer Rosario Santa Fe Toda esta parte de acá Que gracias a Dios Nos recibieron De la mejor manera Así que estamos Muy agradecidos Es nuestra segunda casa Vamos a decirlo así Rosario Santa Fe Así que Genial Bueno Si Yo quería hacer Esa pregunta Porque bueno Yo voy a un Sería un boliche De la ciudad De Arroyo Seco Y hay uno De los colectivos Que sonaba mucho Cumbia nena Con lo que es El mix De cumbia villera Claro Si Entonces Se escuchaba mucho Y por ese lado Quería ver Como habían arrancado Ustedes La verdad que es un placer Y un gusto Tenerla aquí Un gusto Gonzalo Gracias Marce Perdón La gata Una radio Sí De nosotros Que nos sigue continuamente Les está mandando saludos Les está agradeciendo Por estar acá Y nos están escuchando De este momento Desde Trelew Desde Trelew Desde Trelew A través de la web De la radio Nos están escuchando allá Y a la vez Difundiéndolo afuera Así que Qué bueno Le mandamos muchos saludos Muchos besos a la gente Saludos y muchas gracias A Néstor Quiro Que está haciendo este trabajo Por nosotros Difundiéndonos por todos lados Gracias Néstor Por estar siempre Néstor les cuento un poquito Es un amigo personal mío Es colectivero de larga distancia Y su sueño fue siempre Ser locutor de radio Esta semana Le cumplimos un poquito el sueño Lo trajimos acá Conducir acá Y así que bueno En los viajes de larga distancia Que hace A través de la web Va difundiendo el programa Más todos los artistas que viene Y a través de sus compañeros A distintos puntos Del país O afuera Así que buenísimo Néstor En el trabajo que está haciendo Un genio Néstor Un super beso Muchísimas gracias De verdad Sí, sí Así que sí Están siendo escuchadas Ya en este momento Y después vamos a difundir Vamos a pasarle el material A Néstor Para que también nos difunda ya Muchas gracias No sé Si está preparada la pista Si quieren A ver A ver con qué nos sorprende A ver que tiramos Dale 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 Y suena en vivo para vos Lo canta Disis Lo canta Romy Y esto es Cumbia Nenas En vivo En vivo En vivo En vivo Sabes que voy a puesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y como dice Y aunque lo quieras Ocultar Sé que el brazo A torcer No vas a dar Pues tu orgullo Puede más Mucho más Puede más Te conozco bien Y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres Por volver Otra vez Por volver Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgulloso No me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgulloso No me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Santa Fe Entre Ríos Y Uruguay Esto es Cumbianenas Cumbianenas Dale La vez La vez que Hoy apuesto Lo sé Tus abrazos Se ven Que son sin ganas Y aunque lo intentes A olvidar Sé que el brazo A torcer No vas a dar Pues tu orgullo Puede más Mucho más Puede más Puede más Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgulloso No me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgulloso No me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Buenísimo La verdad Muchísimas gracias Muy dulce Muy angelica La voz Todos estos mensajes Que ustedes escuchan Que están llegando Son para ustedes De la gente Que las está escuchando Exactamente Que le agradece Le agradece Por estar acá Por ejemplo Luis de Parque Alegre Lucho de Parque Alegre Que nos escribe todos los días Está justamente pidiendo Un tema de ustedes Y dice Déjenme en un CD Que después lo voy a buscar Ah joya Está trabajando Luis Así que bueno Y agradecer también A la gente que está Del otro lado Que nos manda saludos La verdad que eso nos llena Gracias por hacernos el aguante Un saludo también Para Nieve Difusiones Sí, también Nieve Te mandamos un super beso Gracias por la buena onda Buenísimo, buenísimo Gracias a ustedes chicas Gracias a ustedes Por estar acá Ya les digo Repetirle Perdonen que sea reiterativa Pero lo que pasa Que uno trata de destacar eso Sé que arrancaron Como ustedes decían A las 4 de la mañana Todavía no pararon Y haberse hecho ese tiempo Para estar hoy acá Se lo vamos a agradecer En nombre de los productores Del programa De los directores Del programa Y de quien conduce Claudia Cabrera Adriano Aguilar Que en este momento Está ausente por salud Y de Gonza Zanini Gracias por estar acá Y bueno Y su trabajo De parte de nosotros Va a ser difundido Así que quédense Tranquilas por ese lado Y éxitos Les deseo lo mejor Ya tienen Una excelente carrera Pero los mejores augurios Para ustedes Bueno y si quieren cerrar Con algún temita Así ya más Y las liberamos Para que puedan Ir a descansar Bueno dejame agradecerte Nuevamente Porque la verdad Que nosotras Nos debemos a ustedes A la gente Que nos ayuda A compartir nuestros temas A hacer que llegue A cada oyente De cada rinconcito Del país Nosotras como dijimos Estaremos cansadas Como se nos ve Quizás en la cara Pero nosotras Nos debemos A ustedes A los que hacen Realmente esto Que es Cumbia Nenas Porque pese a que Estamos lejos Todos y todas las radios Ustedes nos ayudan En este proyecto En este sueño Que es mutuo De nosotras dos Pero que ustedes Intervienen en todo esto Así que estamos muy agradecidas Y bueno Nos hicimos el tiempo Para estar acá Como en todas las radios Que siguen Todavía nos quedan Unas radios más Así que bueno Muy contentas Y espero que les haya gustado Lo nuevo que le trajimos De Cumbia Nenas 2017 Y a la gente que está Del otro lado También escuchando Así que bueno Fue un placer Estar acá Esta tarde Lo mismo ahí Con gusto Y gracias Gracias nuevamente por estar No sé Algún temita nuevo De los que tienen ahora Si quieren Y para poder despedirlas Y les presentamos La última vez La última vez El tema inédito Que todavía no salió Así que lo escuchan acá Cuando quieras Señor Sanini Sanini Es que está como Playado Está como Colgado Sí, están acá Sanini Las chicas Están acá Mira para allá Romy Mientras fuera Siempre Nosotros pensamos Pongamos final Mientras me vuelve a cruzar Con todas las emociones Y me pone fatal Con las ganas De decirte que te extraño Te recuerdo en ese daño Volver no te encontrar No te voy a olvidar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Lo canta Sí, lo canta Romy Y esto es Cumbia, nena Dale Cdc, 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 record Y yo que pensaba Que me iba a olvidar Que pronto mi vida Te iba a dejar atrás Y al final Resultó tan difícil Ver que no está Y yo que sentía Que andaría por la vida Demostrando el río Con tanta hipocresía Me mentía Para sentirme bien En una fantasía Y yo que te vuelvo a encontrar Tengo ganas de salir corriendo Y ocultarme de mi verdad Y estoy en un lugar Si me vuelvo a encontrar Con todos los sentimientos Que he pensado a tirar Con las ganas De pedirte que te quedes Que lo nuestro fuera siempre Y ahora vamos a empezar Que pongamos final Mientras me vuelvo a cruzar Con todas las emociones Y me pone fatal Con las ganas De decirte que te extraño Te recuerdo en ese daño Volver no te encontrar No te voy a olvidar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Oh Ya me cansé De perdonar Tus errores Y nunca saber Por qué Escúchame Mírame bien Ya no quiero ser el títer De tus caprichos Voy a dejarte mi amor Yo daré la media vuelta Y me iré para siempre Mírame bien Porque será la última vez Que me ves Ya no quiero estar más contigo Ya no quiero estar más contigo Amor Mírame bien Que es la última vez Me verás salir Por esa puerta No me voy a dejar más contigo No lo voy a dejar más contigo No lo voy a dejar más contigo Lo canta Lizzy Lo canta Roby Y esto es Cumbia, 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 nena Dale Bueno, acá seguimos con las chicas de Cumbia Nena Van a hacer un temita más para poder despedirse de todos ustedes Agradeciéndole por estar del otro lado, escuchándonos, haciéndonos el aguante Y como les decía, se estaban filmando en vivo, están saliendo a través de la web Chicas, así que están difundiéndose por todos lados Y desde Trelew lo está haciendo también, como les decía, Néstor Quiró Así que bueno, el temita que van a hacer ahora, ¿qué temita es? Se llama La Última Vez, para toda la gente que está del otro lado escuchándonos Desde Trelew, de todos lados, agradecer también a Néstor y a Nieves Y bueno, esto es Cumbia Nena en vivo, lo canta Dicis Lo canta Romy Esto se titula La Última Vez, lo podés pedir también en FM Infinito Y suena de esta manera Para ustedes, cumbia, cumbia, nena De perdonar tus errores y nunca saber por qué Escúchame bien Ya no quiero ser el títere de tus caprichos Voy a dejarte mi amor Yo daré la media vuelta y me iré para siempre Mírame bien, porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo, amor Mírame bien, que es la última vez Me verás salir por esa puerta y no volver Gracias chicas, gracias nuevamente Un gusto haberlas tenido acá Y bueno, ya les dije al principio y se lo vuelvo a reiterar Las puertas de los estudios 95.3 están abiertas para ustedes, para cuando quieran Saben que son bienvenidas y éxitos en todo lo que hagan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Toda nuestra música la escuchás en la 95.3 Lo canta Dizzy Lo canta Romy Nosotras somos Cumbia Arenas